Y que bien tomar los judíos, vengan a los judíos. No te lo daré jamás Aquel beso que me pides No te lo daré jamás Si no vienes con el cura Monadillo y San Cristán Monadillo y San Cristán Aquel beso que me pides Así son los besos y unas se aturan como las terezas Que si tiras de una Que si tiras de una Ya os va que se enreda Y con las terezas dentro de la cesta Suele suceder Que si tiras de una Que si tiras de una Si tiras de una Te lo daré jamás Que si tiras de una Gracias.